Música 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 Un tipo de jabón chico que no se quien es el tipo y dime tu como esta pasando el caso y la avisó que nos matan y nos dejaste de agua ya dime tu que pasa que nos matan pero que tipo, de que tipo te hablas? un muchacho que estaba con ella en mi casa entonces le digo yo a ella ella estaba bebiendo y le digo yo, mami déjeme lo que tú quieres porque papi hace 5 meses que se murió de acuerdo a mi hijo entonces ella siguió, siguió y me dio con la correa y eso fue, pues yo no le puse la mano Dice que tu la golpeaste? No, no ella si me golpeó a mi hijo yo a ella no ¿Cuál es nombre tuyo? Alessandro Martín Música 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 Música